Giselle de 2004 de aquí les quiero compartir un tema que me pareció bien interesante el tema se llama No queda nada Siempre inventándonos un nuevo error Otro día que se muere prometiendo Que mañana nos irá mejor La esperanza se refugia entre los sueños Pero acaba cuando nace el sol Y volvemos a este círculo vicioso Que desgasta nuestras ganas de sentir Por el miedo de lanzarnos a vivir No queda nada Lo que fue ya no será Para qué seguir buscando Porque no hay nada que achar No queda nada No queda nada No confundas el ayer con el mañana Porque no es lo mismo Como el humo que la llama No hay manera de forzar un sentimiento No te aferres en dar marcha atrás Hay heridas que se sanan con el tiempo Y hay mentiras que no cubren la verdad Terminemos este círculo vicioso Que desgasta nuestras ganas de sentir Por el miedo de lanzarnos a vivir No queda nada Lo que fue ya no será Para qué seguir buscando Porque no hay nada que achar No queda nada No queda nada No confundas el ayer con el mañana Por el miedo de lanzarnos a vivir Que no es lo mismo No queda nada No queda nada No, no, no No queda nada Ya, 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 ya No, no No queda nada No queda, no queda No queda nada Ya no, nada de nada ¡Vamos! ¡Mira! No te confundas Que aquí no queda ni el humito ¡Ja, ja, ja! ¡Mira!